El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Zacatecas, Alejandro Enrique Suárez del Real, informó que presentaron ante la 63ª legislatura una iniciativa de ley que propone la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para que sea obligación de los ayuntamientos la agilización de trámites que realiza la ciudadanía. La intención de la Coparmex de presentar esta ley modelo es para comenzar la discusión con los legisladores sobre la mejora regulatoria. Hay que recordar que la ley estatal data de noviembre del 2003 y como el propósito mismo de la ley es estar actualizados, creemos que es un momento propicio para empezar este debate y actualizar. ¿Por qué a la Coparmex y a los empresarios nos interesa el tema de mejora regulatoria? Porque es el mecanismo que tenemos para eficientar trámites, bajar los costos y tener una apertura de empresas más rápidas y poder así generar riqueza y empleos para todos. Es importante para Coparmex señalar que desde julio del año pasado se hizo la reforma constitucional y no se ha cumplido con la actualización de las leyes. Por tal motivo, exhortamos de manera respetuosa a los legisladores, nos pongamos en el debate y tratar de sacar esta ley antes de que concluya el año. En este sentido, el presidente de dicho organismo informó de las acciones que se han logrado a través de los observatorios de mejora regulatoria, sobre todo en los municipios. Hemos trabajado con algunos ayuntamientos, en el caso del municipio de Zacatecas ya está integrada la comisión de mejora regulatoria, ya hemos tenido sesiones de trabajo para agilizar el trámite de ventanilla simplificada para la construcción y recordar también que el observatorio de mejora regulatoria que impulsó la Coparmex está en los tres ejes estratégicos que comparte con el gobierno, que es construcción, comercio del pormenor y telecomunicaciones. Hay municipios donde se nos ha atorado el trabajo de esta comisión municipal, precisamente por la falta de la ley estatal. Tenemos Guadalupe, en Frenillo hemos trabajado, va avanzando, Tlaltenango, pero donde se nos ha atorado más por la falta de la ley es en Guadalupe. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.